buenas tardes bienvenidos a este tercer día de la conferencia de redcap en español mi nombre es eduardo morales yo soy un administrador de redcap al igual que un desarrollador de aplicaciones de redcap para más general brigham en boston massachusetts y hoy les vamos a hablar de cuándo usar redcap y otros usos que tiene redcap es importante aclarar que redcap es una plataforma primordialmente usada para recolectar datos de estudios clínicos de investigación sin embargo sus usuarios han forjado el avance de la plataforma más allá de sus límites por ejemplo han encontrado usos administrativos al igual que usos de repositorio de datos y por último soluciones de desarrollo rápido para problemas del coronavirus un ejemplo de usos administrativos son tareas de respuesta rápida por ejemplo respuestas a código azul códigos de emergencia cardiovascular donde un equipo de enfermeros primordialmente tiene que responder a atender a un paciente que está teniendo un evento y es así donde redcap es incluido para recolectar los datos generados durante la emergencia igual a escates de rescates de emergencia redcap no sustituye a un software de recolección de datos electrónicos médicos sin embargo si es una alternativa para cuando se necesitan resguardar datos que a los cuales no son capaces de ser recolectados en el momento por el sistema de los datos médicos del instituto uno de estos ejemplos son reportes repositorios de datos de cierta especialidad pudiera ser de ortopedia de que de cáncer o de cualquier otra especialidad recientemente redcap fue usado para soluciones de desarrollo rápido para problemas del coronavirus por ejemplo redcap usado como una herramienta de comunicación de o coordinación de respuesta al cover 19 en japón esto fue una presentación hecha en la conferencia redcap en el año 2020 el año pasado al igual que redcap fue usado para monitorear empleados y su reporte de síntomas de cove un una respuesta de este tipo es usada para recolectar datos todos los días e informarles a los empleados si pueden si pueden seguir su día de trabajo o hacer las recomendaciones de cómo cuidarse del coronavirus en ese momento y los días que siguen al igual que también todos estos datos pueden generar reportes desde redcap reportes institucionales para entender hacia dónde se dirige la tendencia del virus es necesario aclarar que redcap tiene la capacidad de responder tan rápido porque por su distinción de que es un producto existente dentro de la institución un producto nuevo como lo muestro la imagen del lado izquierdo tiene muchas regulaciones por las cuales pasar tiene mucho papeleo el cual primero tiene que desarrollar y cumplir redcap una vez instalado en su institución ya fue aprobado por su institución ya tiene todas sus funcionalidades listas y es un producto existente que que desde cierto punto puede ser amoldado para poder cumplir todos los requisitos que se necesiten en el momento esa es la gran diferencia los invito a que se queden con nosotros el resto de la presentación presentaremos varios temas de interés y al final sus preguntas son bienvenidas las pueden hacer durante la presentación en por medio de zoom y las constata contestaremos todos al final de la sesión muchas gracias